Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Te odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Piro a cero al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más Posible es demasiado tarde, todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales De nada es como antes Me olvido de quién soy Sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Te odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás Imposible es demasiado tarde, todo es un desastre Eso es una obsesión No me sirven tus pocas señales De nada es como antes No me sirven tus pocas señales 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 De nada es como antes No me sirven tus pocas señales 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 Y nada es como antes Me olvido de quién soy Quiere a dónde voy, no eres real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Llenadas como antes, me olvido de que soy No me sirven tus pocas señales